Peinados y cortes para caras redondas. Hoy os voy a dar algunos consejos para saber qué es lo que más os favorece. Las caras redondas son rostros anchos sin ángulos donde el eje horizontal y vertical son muy parecidos. Tienen la frente y la mandíbula pequeña y los pómulos marcados. Nunca coloques tu cabello detrás de las orejas porque ópticamente se va a ver más ancho. Si quieres que parezca más delgado, conviene tapar los laterales de la cara. A este tipo de rostro le favorece la raya al lado y los flequillos despilados. Y tienen que evitar los flequillos muy rectos si no quieren enmarcar mucho el rostro. Apuesta por un largo bob o un cabello cortito con algunos mechones de la parte de delante más largos. Pero si no quieres perder tu melena te quedará genial una melena lisa hasta el pecho y a capas. Lo importante es no crear demasiado volumen en los lados. Pero si os gusta llevar el cabello marcado en ondas lo podéis hacer de las mejillas hacia abajo con unas ondas suaves para crear un poquito de movimiento. Si tienes el cabello muy rizado lo correcto será dejarlo un poquito más largo para suavizar el rizo y no enmarcar en exceso la cara. Os aconsejo que os hagáis recogidos o semi recogidos con un poquito de volumen en la coronilla porque será muy favorecedor. Y evitar las coletas y los moños muy pegados. Si queréis haceros un moño, una coleta baja o un recogido dejar mechones sueltos en la parte de delante, tapar las orejas y dejarlo un poco suelto. De esta forma os quedará mucho mejor. Y a este tipo de rostro también le favorecen muchísimo los peinados que son de lado, ya sean trenzas, ondas suaves o recogidos. Bueno esto es todo por hoy, espero que os haya sido de ayuda y que pongáis en práctica los consejos para sacaros el mayor partido. Dejar vuestro comentario, pulgares arriba, suscribiros al canal, os espero en todas mis redes sociales, facebook, twitter, instagram y en la web secretosdechicas.com Os espero también en mis otros canales y nos vemos en el próximo vídeo.